Esto, esto o esto es lo que puede suceder por el uso inadecuado de fuegos artificiales en los últimos días del año. Así los miembros del escuadrón antibombas del grupo de intervención y rescate demostraron el peligro al que se exponen quienes adquieran todo tipo de petardos. Mucha gente utiliza las camaretas, los cibadores, los aplasta y los mete a los monigotes y el efecto es similar al que encontramos de nuestros maniquís. Entonces se recomienda principalmente no comprar, no usar y no jugar con estos explosivos que son sumamente peligrosos. La venta de juegos pirotécnicos de forma ilegal se multiplica a tres días del cierre de este 2012. Por eso la policía junto a otras instituciones desarrolla operativos de decomiso en diversos sectores. Estamos trabajando conjuntamente con fiscalía y fiscalía también nos ayuda decomisando y comienza con las respectivas investigaciones del caso. En este caso cerca de un quintal de material explosivo fue destruido de forma controlada en un área despoblada en el extremo norte de la ciudad. La recomendación fundamental sería que prácticamente no lo pongan en los monigotes, no le pongan este material porque como ustedes están viendo en vivo esto puede suceder, ya que los familiares o la gente están viendo lo que se quema el monigote y puede salir y puede resultar alguna tragedia, incluso quemaduras de gravedad e incluso la muerte. La ley de defensa contra incendios en su artículo 25 sanciona con multas de uno a dos salarios mínimos vitales y prisión de seis a quince días a quien se encuentre reventando petardos sin permiso de la policía. De igual forma la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios en su artículo 31 establece multas de prisión de tres a seis años y multas de mil a cinco mil dólares a quienes la violen sin perjuicio del decomiso. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.